hola qué tal mis amigos de viralcito bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal el día de hoy panamá ganó ante costa rica con un contundente 3 a 1 y un global de 6 a 1 por la liga de naciones de coca cup por los cuartos de final y se clasificó a la c en final que también logró un pase a la copa américa que se realizará el próximo año con goles de los protagonistas jose farjado a los 21 jose luis rodríguez a los 24 y de edgar barcenas a los 43 de penalti para los locales mientras que francisco calvo al minuto 52 descontó para la visita con este resultado panamá que trae una ventaja de 3 a 0 del partido de ida disputado el pasado jueves en san jose avanzó en esta c en finales de la liga de naciones de conca cup además los canaleros lograron un cupo de seis que tienen para la copa américa que se realizará en junio y julio del 2024 por amigos y más preámbulos escuchemos esta narración argentina que realmente están emocionados e impresionados por el nivel de panamá que está mostrando en esta competición escuchemos a los argentinos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios que se han ido a la espera que es frágil que se termina que ando con el juego muy buena la pareja que le da ni puede estar en murillo atrás de pilar bonito murillo rebote y le pegooooool panamá gooooool panamá goooooool el bajado goooooool panamá panamá qué bonito es panamá 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 qué bonito es panamá panamá qué golazo calcado como lo practicó en la semana como nos había dicho el gran toma Cristiansen, Panamá de 25.000 personas en la cancha Murillo fue, trabó, luchó, hizo la pared con Fajardo La fue a buscar al área luego de una serie de rebotes Con 5 hombres, no es una cuestión de cantidad de muchachos Sino de defender bien, centro y Fajardo Fajó, el hombre que estaba amonestado de pierna zurda Contra el palo, gana Panamá 20 minutos de la primera parte, Panamá 1 Costa Rica 0, 4-0 en el global Lo hizo Fajardo, Nico No es Rivaldo, ese gran delantero Se apellida Fajardo Este más que a Panamá le pegó Está loco Está loco, número 7 José Luis, no, no, no Rodríguez Le pegó de pierna zurda Para la foto, se la van a sacar Conjunto completo de Panamá Increíble, nosotros también nos ponemos ahí Que encaja, perfecto Aplauda el Rommel, festeja 5-0 ahora de media distancia Claro, la gente se pregunta qué pasó Rodríguez tomó la lanza como en la anterior Tocó R1, no lo marcó nadie Ni centro, le rompió el arco Contra el parante zurdo No llegó Chamorro 24 de la primera parte 2 para Panamá Cero Costa Rica, Luis Rodríguez Cómo abanicaron el juego de derecha hacia la izquierda La capacidad de Bárcenas para arrastrar la marca Le deja tiempo y espacio para pensar y maniobrar A José Luis, el Puma Rodríguez Que ya anteriormente había dado muestras de su habilidad De su velocidad Ahora lo que da muestras es de justamente Ese tiro directo, tiro cruzado El arquero no puede hacer nada 2-0 gana Panamá No paran de saltar en todo el Romel Fernández Gracias a Eddy Vázquez Cobran penal en esta jugada Bárcenas 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 Claro, va a ir Árcenas Va a ir el 10 Toma Carrera De frente a la pilota 5 pasos lo dividen, lo separan Bajo los 3 palos Chamorro remata, respiquetea Le pegó de derecha ¡GOL! ¡GOL! Panamá, Panamá Qué bonita es Panamá Panamá, Panamá Qué bonita es Panamá 3-3-3-3-3 A 0 Lo hizo Bárcenas Contra el palo Repiqueteó Miró, direccionó Le pegó Abrió la pierna derecha Contra el parante Zurdo Ahí fue Pero no llegó Chamorro Pidiendo permiso Entró el esférico A donde duermen las arañas A donde desfilen los bichos Ahí le pegó Bárcenas Para que el Rommel Sea una fiesta Urmayor Miró para un lado Pegó para el otro 3 para Panamá 0 para Costa Rica El gol Lo hizo Bárcenas Ya sabemos que esto No es para Bárcenas Porque esto Para quienes Esto es paliza Lo que le está propinando El seleccionado panameño El seleccionado Tico La conexión entre Ismael El Bonito Díaz La diagonal de Rodríguez Primero cobraban Tiro libre De manera que no estaba Encontrándose Con lo que se veía En el campo de juego Después el árbitro Tiene la capacidad Para corregir Penal para el seleccionado De Panamá Y Bárcenas Repiqueteo Levanta la cabeza Metió en Outlook Constantemente Para que Coco Tenga su canción Hasta se me ocurre otra No te asusta No te asusta Te acaricia Es el Coco El Coco Carrasquilla No te asusta Te acaricia Es el Coco El Coco Carrasquilla Otro partido Uno más En la semifinal Uno más En la semifinal Uno más En la semifinal ¿Por qué? Porque vamos a tener Que esperar un partido más Para que Para encontrarnos Con ese grito sagrado De Ismael El Bonito del Gol Díaz Ingresa con la número 9 Stephens Se retira con la número 11 El Bonito del Gol Imáel Díaz